La Fiscalía de Sonora, a través del protocolo SALVA, tuvo conocimiento el pasado 8 de junio de una agresión sexual en perjuicio de una menor de 13 años en Erbocillo. El día 9 de junio, elementos de la AMI capturaron a Carlos Armando N., alias LCJ, de 27 años, por el delito de violación agravada, quien ya fue vinculado a proceso y dejado en prisión preventiva por un juez. Además de este caso, el sujeto cuenta con tres investigaciones más por los delitos de acoso sexual, acoso sexual y amenazas, así como por violación equiparada, todas ya cumplimentadas en actos de investigación y en espera de las órdenes de aprehensión. Se mantienen las investigaciones por la Fiscalía de Sonora.